El gobernador regional Nelson Chuy Mejía instó a los jóvenes a prepararse para postular a un puesto de trabajo en los megaproyectos del tren de cercanías y el puerto de Chancay, que demandará grandes inversiones y generará polos de desarrollo. Para ello, Chuy Mejía asumió el compromiso de potenciar los centros de empleo instalados en las provincias de Iguaura y Cañete, además de fortalecer las capacidades de la nueva generación que tendrá oportunidad de ocupar un puesto laboral. Tenemos muchas potencialidades y también tenemos muchos empresarios, personas como ustedes, que realmente también apuestan por el país y yo los felicito porque es la única forma de avanzar. El sector privado, si no hay inversión del sector privado, no salimos de la pobreza, es lo fundamental. Nosotros como sector público vamos a invertir también, pero el sector privado es fundamental para el desarrollo. Por eso amigos, solamente quería darles esas palabras de aliento para decirles, sigan empujando el carro, que ahí se viene un futuro muy prometedor, con muchas posibilidades de desarrollo y por eso es que estamos nosotros dejando ya el próximo año la gestión. Ojalá que el que siga realmente continúe todos estos proyectos. Además, la primera autoridad regional informó de los avances en las conversaciones con el Ministerio de Producción para la construcción de un parque industrial entre Huacho y Huaral, que significará congregar a grandes empresas generadoras de empleo en el norte chico de la región Lima. Tales anuncios fueron realizados en el primer encuentro empresarial del empleo 2017, donde la Dirección Regional de Trabajo precisó sobre las 800 vacantes que se ofertarán en la Feria Laboral del 16 y 17 de noviembre en Huacho. La meta es culminar el 2017 con la colocación de 1.500 personas en un cargo técnico o profesional en empresas del ámbito territorial.